Estamos viviendo en la era artificial y en un momento crítico, pero que promete gran desarrollo. Las personas que estén preparadas podrán aprovechar en mayor medida los beneficios de esta revolución industrial, que según se espera, será la revolución tecnológica más espectacular hasta nuestros días. Soy Giselle Velarde, poseo un doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería, otorgado por la Universidad de Albok en Dinamarca. Me especialicé en el área de la inteligencia artificial y llevo más de 20 años de experiencia en ingeniería e informática. Escribí este libro que titulé Era Artificial? Predicciones para ultrahumanos, robots y otros entes inteligentes porque quería entender cuál será el impacto de la tecnología en la sociedad y qué representa esto para las empresas y los países. Los gobiernos están desarrollando con mucho interés sus estrategias de inteligencia artificial y uno de los temas centrales es el tema de la educación y la capacitación. Así que reviso cuáles serán las capacidades del futuro y cómo las empresas pueden adquirir la inteligencia artificial de la forma más eficiente. La innovación será fundamental y es por eso que las startups están recibiendo bastante apoyo. Pero son pocas las que triunfan. Así que reviso cuáles serán los factores de éxito de estas. También analizo el entorno tecnológico actual en diferentes países y me encuentro con muchas sorpresas. Reviso los conceptos de inteligencia, por qué los robots se han vuelto inteligentes, de qué forma y si es que éstos llegarán a ser conscientes algún día. Finalmente presento las predicciones de los futurologos, los economistas, los tecnólogos y los filósofos respecto al impacto de la tecnología en el corto, mediano y largo plazo. Espero que el libro sea interesante y que además sea útil. Espero que los lectores lo devoren, saquen sus propias conclusiones y no dejen que se lo cuenten.